Son Libres En Latinoamérica Envuelven como el sueño Niño abandonado En Latinoamérica 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 Son Libres Son Libres Son Libres Son Libres Una mujer rezando Adiós por su país Su hijo muerto en las manos Flamando justicia Latinoamérica 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 ¡Oye! ¡Oye! Secretos de Estado Secretitos del poder mensajes paternales, vallas publicitarias en Latinoamérica, 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 Latinoamericano. Son libres, son libres, son libres, son libres. De tu pecho y por tu vientre nacimos iluminados, solo nos queda este canto, grito revolucionario. Son libres, son libres, son libres, son libres. La de bratos desangrados, la de héroes caimaneces, la que ha visto tantas veces a sus hijos asesinados. Son libres, son libres, son libres. Son libre, la descarto Son libre, la descarto